Para salvar la república, elija la seriedad. Muchos creen que solo me ocupo de la economía, pero en realidad son los problemas humanos los que más me preocupan. Tengo 11 nietos y no me gustaría que ninguno de ellos cayeran las manos de un traficante de drogas. Por supuesto que esta preocupación se extiende a todos los chicos argentinos expuestos como están hoy a las peores acechanzas. Sabemos cómo resolver este problema y con su voto podríamos hacerlo. Con Alzogaray Catale, su voto vale.